Hoy se dice que hay terrorismo fiscal de la SAT. ¿Es así? No quisiera yo meterme a categorizar. ¿Apoya usted lo que está haciendo la SAT? Creo que hay cosas muy buenas. Creo que hay logros históricos. Definitivamente habrá temas que deben evaluarse y deben mejorarse. ¿Por ejemplo? Vamos a ver. Yo creo que temas de cuentas no deben ser judicializados como se están judicializando. ¿Temas de cuentas se refiere a...? ¿Temas de impuestos? Vamos a plantear una puerta de salida y si no la hay, ¿qué se hace? ¿O sea, usted se refiere al cobro judicial de los impuestos? ¿En un proceso penal a quien se le acusa de defraudación tributaria usted cree que no es conveniente? De la forma en que se está dando, creo yo... ¿Y cuál es la forma que no lo hace estar de acuerdo? Tendrían ustedes que agarrar caso por caso, porque por eso les digo, no se puede... No quiero meterme a ese tema y les voy a decir por qué. Soy presidente de la República y no puedo yo socavar a las mismas instituciones. Creo que la SAT ha hecho muy buenas cosas. Creo que hay otras que deben mejorarse. Y entre las cosas que deben mejorarse es el trato legal que se le deben dar a todos los temas. Tienen que tener una justa medida y una justa dimensión, porque si no, se corre el riesgo de perder el tema de certeza legal en el tema de inversiones. Hay casos muy delicados que si no se tratan de la forma correcta, nos van a pasar una factura muy grande en temas económicos y quizá en temas internacionales. Una pregunta. ¿Cómo llegar a determinar... Si no hay un proceso que diga si se tiene o no se tiene la razón, si alguien es culpable o no es culpable? ¿Cómo determinar si se está haciendo excesivo en la aplicación de la ley o no? O sea, porque este es donde cae en el punto de la gente... Hay una corriente que dice por la presunción de inocencia. ¿Cómo marcar ese gris o definir esa parte? ¿Si acuso, violo la presunción de inocencia o son los factores como tal? Porque si hay mucha corriente de eso y también le quería preguntar si usted recibió alguna presión de algún sector o de algunos entes afectados, entidades, grupos sobre el actuar de la SAT. Pero ¿cómo, si no se lleva un proceso, cómo determinar si hay culpabilidad o no? Bueno, la presidencia recibe presión de todos los sectores. O sea, ¿sí ha recibido presiones? De todos los sectores de la SAT. Bueno, los medios no presionan. ¿Cómo? De muchas formas. Háblalo con... No, o sea, es que hay muchas formas de presionar. Pero en el tema de la SAT, en el actuar de la SAT, ¿cómo lo han presionado? Bueno, vamos a ver. Estoy tratando de encontrar una forma en la que pueda poner un ejemplo sin llegar a poner nombres, puesto que no quiero generar ningún inconveniente a ese respecto. Pero vamos a suponer que hubo una empresa que llena todos los requisitos de transparencia. Pero tuvo una transacción comercial que pasaron tres operaciones. Y en la tercera operación se encuentra un tema de no transparencia. ¿Quién debe dar cuentas? ¿El tercero o la empresa? Si vamos a la generalización, el que sea el sujeto pasivo. El sujeto activo, en ese caso, ¿verdad? Pasivo que sea el obligado, digamos. Ok, ahí vamos. Pero si queremos agarrar a toda esa cadena, vamos a generarle problemas de certeza legal a todos. Ahora, si yo utilizo a este para presionar a aquel, yo creo que ahí, aquel que sería el que tiene que cumplir con la obligación. Yo pienso que ahí se puede generar problemas. Y si son entidades que tienen posibilidades de generar y entablar una demanda internacional al país y logran demostrarlo, nos vamos a poner en un gran aprieto. Yo como presidente cité al Ministerio Público y a la SAT y a varios de los interesados. Y les dije, yo bajo ninguna circunstancia puedo pedirle que las instituciones fuertes del país, como la SAT y el MP, fuertes me refiero a que tienen que ser duras, duras. Porque si las leyes no se respetan, si las instituciones que deben velar porque se respete la ley no son duras, simple y sencillamente nadie va a respetar la ley. Sin embargo, yo no les pido que se ablanden, sino que yo les pido que se alineen para que el engranaje camine bien. ¿Y creen que no están alineados? Creo que estamos pasando de un momento en el que se respetaba totalmente la ley a un momento en el que la gente está empezando a pagar cosas que no pagaba antes. Por eso digo... Eso es malo. Bueno, pero si nos pasamos al punto en donde no hay certeza legal y hay una persecución penal, aquello que puede ser arreglado por la vía de un juzgado de cuentas o un juicio de cuentas, yo creo que se puede destruir parte del buen trabajo que se viene haciendo. Con ese concepto que usted tiene, ¿corre en riesgo el trabajo del superintendente de administración tributaria durante su gestión? Si se refiere a alguna destitución por mi parte, no. Por el contrario, yo pienso que el señor Fopa está haciendo un trabajo que hay que admirarlo, hay que respetarlo, hay que aplaudirlo. Después de traer menos de un 10% abajo de la recaudación, llegar a un 100.3% de recaudación, ese es un resultado que está a la vista.